Tenemos mucha fe en nuestros santos. Cuando nosotros les pedimos, ellos nos lo dan. Se mezcla en la fe con, pues quizás también, la experiencia de los documentos que tenemos, en que esa súplica ha sido escuchada. Es una sequía extrema para que se realice la muda. Es muy emocionante, es muy intenso. Lo que se conserva son las reliquias de los santos. En la parte de abajo, que está más completo, es el de San Valentín. Y en la parte de arriba, de Santa Ingracia. Esa es la urna que, con un rito especial que hay, y se introduce. Eso es en lo que confiamos, que produzca las lluvias. Pero que unas 35 veces está documentado en los últimos cuatro siglos. Y la inmensa mayoría de las veces ha llovido. A causa de la preocupante situación por la sequía del campo segoviano, los agricultores de las vicarías de Turegano, Fuente Pelayo y Pedraza, han tomado como último recurso las mojadas de Caballar, a través de las cuales solicitaron la intersección de los santos San Valentín y Santa Ingracia, ya que estos santos son sacados cuando la ausencia de lluvias es excesiva. Esta es la 32ª vez que se ha recurrido a las mojadas, acudiendo el último año 4.500 personas. Los actos de Caballar tuvieron lugar el sábado a las 11 y media de la mañana, siendo el acto presidido por la vicaría de Turegano. La procesión se organizó en la iglesia de Caballar con un orden preestablecido, estando en primer lugar los pueblos pertenecientes a la vicaría de Turegano, por orden alfabético excepto Muñoveros, que fue invitado, Turegano por ser cabeza del arciprestado, y Caballar, que es el anfitrión. La procesión partió de la iglesia y se dirigió hacia la Fuente Santa. Allí se celebró la misa y se realizó la mojada de los santos, que consiste en introducir la urna con las cabezas en agua, haciendo la señal de la cruz y dando la bendición. Continuó la procesión por el lado del Prado, normalmente conocido como Prao, hasta la cruz de San Zoilo, lugar donde antes existía un convento. Con esto concluye la procesión en la iglesia donde se realiza la veneración de las reliquias. Si continúa sin llover y si la vicaría de Pedraza lo pide, se celebrará de nuevo esta procesión a la que acudirían 23 pueblos más pertenecientes a la vicaría de Pedraza.